Velázquez con Astina, bien por el pibe, Astina, falta, se va, 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 segunda amarilla, expulsado Luguercio, se queda con 11 Olimpo, esta es la primera vez, en la mitad de la cancha agarró Luguercio, podía esperar un poquito más para ver si se le ensuciaba el ataque a Velázquez y acá, llega tarde, duro contra el rival, abre para Araujo, este es el Pipi, Araujo que levanta por el centro para Silva, ya la, Velázquez, gol, no, 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 adelantado me parece que es muy largo, si no me equivoco, pero es lo tuyo, así que encárgate vos, Fernando. Este es el lanzamiento en cuestión, dejémosla correr, claro, ya la está habilitadísimo, el gol de la luz era lícito. La está pidiendo Blanco, mete en el centro, para Furio, gol, Gil, gol, gol. Gol, de Olimpo, cuando parecía imposible, cuando no llegaba nunca, cuando iban todos, pero no podían, con 10, sí, con 10, Olimpo se pone arriba, Gil lo hizo, metió un tiro libre, nadie cabeceó, y el colorado, Leo Gil, pone arriba a Olimpo, el equipo de Bahía 1, Lanús 0, Gil señores. Bueno, veamos el tiro de Gil, no la toca nadie, se mete solo el tiro. Van varios, pero nadie la toca, el gol, como bien dice Marcelo Schinca, es de Leonardo Gil, este es el mejor ángulo para verlo. La gente protesta no sé por qué, algo que yo no vi. Porque no devolvió la pelota a Lanús. Valencia, se viene el tren, Valencia, 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 golazo. ¡Gol! De Olimpo, un golazo, sí, un golazo del tren. Bien, terrible tren, señores, que pone el segundo tanto del conjunto valiense. Valencia, sí, el tren Valencia, liquida el partido. Olimpo 2, Lanús 0, Valencia, señores. Es el fútbol, hace 20 minutos, ¿quién imaginaría este final? Y acá va a pura potencia Valencia, gana la posición y después, con muchísima calidad, con muchísima frialdad, mide la definición por encima de la salida de Marquesín. Definición de goleador, la de Valencia, fíjense qué calidad para ponerle el pie abajo de la pelota. Fue el broche del partido, porque ahora el truco dice que se terminó. Olimpo 2, Lanús 0.